Gracias por ver el video Bueno, hasta aquí la charla de M1 Hay cosas después de la charla, todos quedamos en el COVID Bueno, primero me presento, yo soy Francesco Peña Barrena Frank para nuevos amigos Actualmente es un principio para que viví en LACSES, es una empresa que hace simulaciones para educativas, para las universidades y tal, que creció al calorcito del COVID, que luego ha mantenido de alguna manera el negocio anteriormente me hice CEO de la startup que como la mayoría de las startups pues se fue un poquito algo bueno, y antes de eso fui a dormir en el Instituto Tecnología de Informática y he sido profesor de algunos masters tengo algunos cursos y suelo marchar por ahí sobre el canal de tecnología, pero generalmente son las cosas que me ocurren mientras trabajo ahí tenéis mis redes sociales fui el único participante masculino de la TOTOCOM así que siempre lo pongo ahí y nada, ahí tenéis mis redes sociales si queréis cualquier cosa, me podéis contactar por ahí Entonces, hoy vamos a hablar de las cookies pero concretamente vamos a hablar de por qué internet va a cambiar para siempre supuestamente porque las cookies tal y como las conocemos van a cambiar también ¿vale? desde el cuarto de enero de este año Google empezó a testear con usuarios reales una nueva feature de privacidad que es el Privacy no sé qué Privacy Shield no sé qué hago de Privacy ¿vale? ¿y qué es lo que empezó a hacer? pues empezó a deshabilitar las cosas de terceros en los navegadores del 1% de los navegadores del mundo ¿vale? desde el 4 de enero hasta el 1 de abril de 2004 hay un periodo de grazo ya hemos pasado ese periodo de grazo ¿vale? y a partir del 1 de abril Google se suponía digo suponía porque no lo hizo iba a aumentar el porcentaje de usuarios con las comisiones de terceros deshabilitadas hasta llegar al 100% al final de este ¿vale? para que os hagáis una idea del impacto que tiene este internet esa línea amarilla suele con el igual es verde no lo haréis caso ¿vale? es el porcentaje del uso de Chrome en el mundo eso es alrededor de aproximadamente 200 millones de dispositivos para los usuarios utilizando Chrome así que el impacto de ese 1% en realidad es bastante grande cuando llegamos al 100% con el impacto es mayúsculo ¿vale? es digamos la base de internet la base de usuarios de internet estamos utilizando Chrome no os olvidéis que además Edge es básicamente Chrome y Opera es básicamente Chrome en realidad este porcentaje es más elevado así que esto va bien voy a hacerlo así por ejemplo ¿vale? estamos en ese proceso ¿vale? es verdad que bueno todavía se bajó y no lo he estado por ejemplo así creo que se bajó un poquito ¿vale? pero bueno esto va a ocurrir tarde o temprano va a ocurrir ¿vale? antes de intentarnos un poquito de la harina os cuento un poquito de la historia para que sepamos de dónde vienen las cookies y por qué son tan relevantes las cookies se crearon en 1994 con un tibet de Netscape mientras implementaban el carrito de la compra ¿qué ocurría en el 94? que era todo del lado del servidor ¿qué significa esto? de Netscape porque cada usuario era muy gostoso a nivel de storage y a nivel de procesamiento del servidor esto no lo suena de nada la verdad o sea hace 15 años no todo lo he convertido así que se inventó una forma de guardar el estado del carrito de la compra no del servidor sino en el navegador ¿cómo? con las cookies ¿vale? eso fue en el 94 en Netscape en el 95 Internet Explorer siempre innovando convió la idea de las cookies y las introdujo Internet Explorer y en el 96 llegó este artículo que es el primer artículo que habla y predice de alguna manera los problemas de privacidad y de seguridad que las cookies ¿vale? es más ayer ayer ¿a alguien le gusta el League of Legends? no lo sé League of Legends le robaron las cuentas porque le robaron las cuentas literalmente fue lo que fue el problema así que ¿cómo funcionan los cookies? ¿vale? en lugar de explicarlo así en rollo teórico os voy a hacer un ejemplo ¿vale? imaginaros que tenemos un sitio web que requiere que un usuario se autentique ¿vale? formulario todo HTTP es Stable ¿qué significa esto? que no tiene memoria yo cuando hago una petición autenticándome la siguiente petición que yo haga no se va a acordar de la anterior cada petición es independiente ¿vale? de modo que cada vez que yo tenga que hacer una operación sobre un servicio web por ejemplo autentificado tendría que estar constantemente autenticándome ¿vale? ¿por qué? porque no tiene memoria esto es muy ineficiente ¿vale? básicamente es algo así oye soy Melissa Melissa ¿cómo te puede ayudar? me muero la pierna ¿qué eres? ¿no? y esto me lleva al siguiente este es el protocolo HTTP increíble ¿qué es ese? ¿y quién es ese? ¿y quién es ese? ¿y quién es ese? ¿vale? aquí es donde entran las cookies ¿vale? siguiendo el mismo flujo el otro grado el servidor además de un número de datos ¿vale? esa cookie almacena bueno me devuelve mejor dicho un ejercicio de token ese token me identifica a mi durante un periodo de terminado de tiempo durante un día durante dos horas etc. ¿vale? esa cookie se almacena en mi navegador ¿vale? y se asocia al dominio aquello que es si yo me he logueado en youtube.com las próximas peticiones que yo haga en youtube.com automáticamente esa cookie se va a apuntar se envía la cookie y entonces ya sabemos quién es ese ¿vale? siempre va a ser el servidor sabrá quién eres tú ¿por qué? porque hay una cookie que tiene una especie de token que puede validar quién eres tú ¿vale? pues básicamente ese es el funcionamiento esto por ejemplo es un ejemplo ¿vale? pues yo tengo ahí por ahí pues hace antes un churro el churro se decodifica de alguna manera y ahí se identifica cómo se relaciona con el usuario ¿vale? las cookies también se pueden usar para las cosas como por ejemplo almacenar settings recordar en qué segundo estabas viendo tu capítulo de las cofas etc. ¿vale? al final las cookies son un mecanismo que añade estado a un protocolo que es stables más o menos stables también se usan para el mar y por eso google está haciendo esto como tiene otras otras motivaciones también ¿qué límites tienen las cookies? bueno las cookies ya por supuesto hay limitaciones primero el número máximo de cookies que puedo tener con navegador y dominio ¿vale? recordad que una cookie siempre está asociada a un dominio si estoy en Safari puedo tener 600 cookies para un dominio si estoy en Chrome 180 estoy en Firefox 150 si estoy en Opera 60 si estoy en Edge bueno Edge es Chrome básicamente así que todo lo que diga ahora Chrome es Edge también ¿vale? tengo más chistes no voy a instalar el Edge aunque aquí estoy usando Edge el otro día no sabré el culo Edge porque sí básicamente bueno Edge no le importa nada el tema ¿qué más limita tener las cookies? bueno primero yo no puedo limitar o sea no puedo guardar más de 4.096 bytes de datos en cada cookie así que si me permite 180 cookies de 4.096 bytes hay un tamaño máximo que yo puedo almacenar para el dominio ¿vale? lo más importante además es que las cookies están acortadas al dominio del exterior que os habíamos comentado antes es decir que si yo creo una cookie en el J-Rank model mi blog que lleva desde agosto sin titular de prueba no lo voy a tener ahí ustedes las cookies que yo haya puesto en ese dominio solo se apuntarán en ese dominio ¿vale? es decir si me las voy a YouTube pues las cookies de YouTube solo se mandarán mientras yo pida cosas a YouTube ¿no? ¿y cuál es el problema? ¿no? ¿cuál es el problema de felicidad? ¿por qué demonios? tenemos un problema con esto si ya está bastante acotado ¿cierto? bueno sí pero echar la ley echar la trampa ¿vale? si una cookie de un dominio no puede ser leída por otro ¿cómo los trackean? ¿cómo saben lo que yo quiero si yo he entrado en una tienda no sé qué? ¿vale? todo ese proceso de tracking empieza cuando tú entras en tu cuenta de app ¿vale? en tu cuenta de Google en tu cuenta de Facebook en tu cuenta de Google lo que sea como ya hemos visto en el ejemplo anterior Google lo que sea guarda una cookie en tu navegador es un proceso de login para su dominio ¿vale? google.com hasta aquí todo bien esa cookie ese scope significa que está bindeada ese dominio ¿vale? nadie excepto Google va a poder leer esa cookie es un problema vale ahora imaginemos que sales de Google ¿vale? y buscas una tienda online para comprar lo que decimos Clenyshake esto es una tienda de utilizarla es 100% yo esto es como a diario ¿vale? y de repente llegáis entráis a la radio YouTube y os aparece un anuncio de Clenyshake esto es una historia real ¿vale? ¿como demonios ha sabido YouTube que yo estaba interesado de alguna manera en batidos si quieres salir de aquí ¿vale? si yo entro desde joey.es y solo F.es puede saber puede leer la cookie ¿como carajo YouTube sabe que yo estoy interesado en Clenyshake? ¿vale? ¿es que las cookies están mal? ¿es que hay un error? ¿es que hemos sido engañados? no y si ¿vale? no son engañados pero han sido bastante inteligentes ¿como es no poder leer la cookie de joey? ¿vale? y es joey la de Google el scope se lo impide pero ¿y si es joey utiliza Google Analytics? claro si es joey utiliza Google Analytics seguramente haga una petición a no sé qué punto google.com y entonces se enviará una cookie de sesión de Google y en el referral y en el referral va a salir el dominio desde el cual estoy haciendo entonces claro ahí está Google si yo utilizo algo de una plataforma muy grande y otros utilizan herramientas de esas plataformas muy grandes para hacer para analizar datos o para descargarse imágenes o ¿por qué Google tiene CDN de imágenes? ¿por qué Google ofrece gratuitamente un montón de librerías bajo su dominio? por esto por este tipo de cosas ¿vale? así que esa es la manera en la que si yo hago una llamada desde es joey se manda una cookie y aquí en el referral si lo veis se ve el dominio desde el cual se ha hecho esa llamada ¿vale? ese es el punto convencer al mayor número de sitios posibles para que pongan en algún lugar de su página web un trocito de tu código un botón de me gusta un bloqueate con Google una librería de netica web una librería de un framework de React por ejemplo cualquier cosa ¿vale? eso es así es como ellos consiguen trackear toda la actividad ¿vale? y por supuesto siempre es gratis ya sabéis lo que se dice que si algo gratis es el producto de la historia ¿vale? para que os hagáis una idea creo que me da tiempo así que esto no lo he preparado ¿vale? con el HTTX Fest igual con el HTTX Fest lo hace bien pero vamos a ver vamos a encerrar aquí y a recargar ¿vale? te llevo para que este que hago lo mismo vale si yo me voy a este search claro tengo idea de de dónde salen las cosas ¿vale? ¿vale? fuerte red vale si yo aquí pongo eh estoy en pink eh estoy en pink por supuesto es que claro es que claro lo que es te da es te lo digo a ver inspeccionar red voy a ya y refrescar por ejemplo aquí en YouTube no tenemos nada pero igual de Twitter sí que tenemos no pues voy a irme a la competencia perdóname ¿vale? porque esto es TechFest sí que lo tiene entonces TechFest tiene aquí jola Nacho te llamas red vamos a refrescar la página esto es un desastre a ver a ver bien vale fijaros que aquí están haciendo una llamada a YouTube.com voy a intentar hacer más grande para que lo veamos la web de TechFest no lo supo ahora mismo así que vamos a bajar aquí entonces fijaros que yo antes me logueaba en YouTube con toda la idea ¿vale? en los encabezados de solicitud fijaros estas copias de aquí estas son las copias estas son las copias que se han enviado sin que nadie yo no me logueaba aquí en TechFest no me logueaba en ningún momento pero como me loguee antes cuando os puse la canción de FanDestra no es porque me he ido a concierto de la CR de Sevilla brutal es de la paraísta ¿vale? de este modo Google sabe pues uno de esos churros me identifica a mí pero seguramente uno de esos churros esté diciendo más cosas sobre mí y Google puede trazar una digamos trayectoria de los sitios a los que me he ido metiendo ¿vale? entonces si me he ido metiendo en sitios para comprar una cuna pues bueno igual estoy interesado en comprar cunas así que cuando ven entre en Youtube me van a salir ¿vale? ¿vale? muy bien perfecto y ya no, no salgo perfecto ¿vale? ¿cómo de grave es esto? bueno estos son cuatro sitios ¿quién le diríais de estos cuatro que tienen el número 2? aquí es cuando todo el mundo dice mi querido mi querido mi querido mi querido pues no mi querido mi querido es el que menos nos putea el que más nos putea pues al final todas las webs de noticias radios y tal, tal, tal vosotros siempre tenéis que estar pensando eso contenido gratuito significa traqueo insistente ¿vale? entonces si yo entro en The New York Times y no pago la cuota aunque la pague me van a traquear igual ¿entendéis? claro ellos lo que quieren es obtener información débil así que generalmente los sitios de noticias el blog el blog el blog el cañero también el mío ¿vale? pues tenéis este tipo de historias ¿vale? así que cada vez que le dais ok en las cookies pues se ocurre un poco un poquito ahora ya sabéis que ya no tenéis que dar ok sin pagar entonces pues no, rechazad ya ¿por qué? porque cada vez que si no no hay negocio detrás vale esto es una third party o sea es una cookie que se envía desde mi dominio hacia otro dominio diferente ¿vale? Google estas son las cookies que se van a restringir ¿vale? las cookies las first party cookies que serían yo tengo una cookie de autenticación la que hemos hablado desde el principio en mi dominio esas están bien ¿vale? no hay ningún problema el problema está en estas cookies que se van mandando ¿sabes? under the hood pues a todos los sitios se los ponen los sitios un poquito grandes como Google ¿vale? entonces la third party cookie es una especie de cookie para sí ¿vale? en contraposición una third party cookie que es una cookie pues que yo como dueño del website necesito utilizar para que ese protocolo state de SSDB tenga estado y te pueda autenticar y no te tenga que estar preocupando constantemente quién eres ¿vale? muy bien ¿significa que ahora que Google va a restringir las third party cookies ¿significa que Google va a ser un browser privado ahora? perdón no ¿vale? significa que seguramente ellos tengan otra manera mucho más inteligente de hacerlo y seguramente se quieren cargar la competencia restringiendo las third party cookies de modo que para ellos es común en el caso de las third party cookies yo sigo teniendo mi nicho los demás perder lo suyo profito ¿vale? imagino que se diga aunque las third party cookies se utilicen para crackear y personalizar anuncios también se utilizan para el bien ¿vale? ¿para qué se utiliza las third party cookies para el bien? pues para interoperar entre sistemas ¿vale? todos los sistemas de simple signo entre diferentes dominios que utilizamos actualmente desde Google que ese sí que nos crackea ¿vale? utilizan por detrás third party cookies ¿vale? el de master por ejemplo nosotros que tenemos como simulaciones que se integran con LMS como Moodle Blackboard y todo esto claro nosotros tenemos nuestra simulación que se integra con otro portal pues ahí como se hace esa publicación por third party cookies siempre así que a nosotros particularmente bloquear las third party cookies nos jode mucho ¿vale? porque alrededor del 75% de nuestros usuarios acceden a través de LMS ¿vale? no acceden directamente a nuestro portal acceden a través de plataformas que a través de la universidad pues tienes un Moodle o lo que sea y si quieres la nota la nota tiene que pasar ¿vale? así que bueno básicamente ese es el caso de uso ¿no? nosotros como plataforma que tiene simulaciones que se integra en LMS necesitamos autenticar a esos usuarios que están en la plataforma padre ¿vale? en Moodle necesitamos que eso mande algo a nuestra plataforma y mantener esa comunicación a través de los teléfonos ¿vale? muy bien pues estos son todos los LMS que los integramos ¿vale? y esas integraciones a través del frame es el protocolo esto al final utiliza por debajo un protocolo se llama LTI y el protocolo te dice que tienes que utilizar LTI ¿vale? el problema es tu tiempo y ese LTI quiere ¿vale? esto más o menos es lo que es lo que se cuenta ¿qué alternativas tengo a las 3 party cookies? pues tenemos 4 alternativas yo os voy a contar 3 porque la otra es tan tan verde que no van a tratar el problema ¿vale? una son las partitions cookies o chips me han traído las partes si 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 para contar restar entonces bueno para la próxima también podemos utilizar storage access.ti es una nueva API del navegador o podemos utilizar clientes websites vamos a ver lo que es cargamos ¿vale? que es una chip ¿vale? una chip es una cookie a mi me gusta describirla como es una cookie como debería haber funcionado desde el primer momento ¿vale? con este tipo de cookies se evita enviar esa parte de esto bien esjoy.es tengo un enlace en youtube y entonces desde esjoy se manda una reddición a youtube y entonces la cookie va detrás pues esto básicamente lo que hace es que si yo tengo esa configuración la cookie lo va detrás ¿vale? lo demás funciona exactamente yo tengo una cookie de tercero ¿vale? simplemente lo que hacemos es definir para que dominio y subdominio esa cookie se puede mandar ¿vale? ahora lo vamos a ver así funcionan las cookies no particionadas ¿vale? pues yo tengo un sitio A que tiene imprimido un sitio C luego tengo un sitio B que tiene imprimido ese mismo sitio C y ese cookie se circula libremente por ambos sitios ¿vale? las particionadas yo declaro tiene un cookie particionada solo funciona para el dominio A y su dominio B C perdón, en este caso de modo que si me voy a un dominio B esa cookie no se manda porque solo va siempre necesito dominios o dominio es una cookie que no imprimido mi dominio y está particionada en otro dominio ¿vale? así que nos soluciona un poquito la materia este es el problema ¿vale? sobre todo significa también esto ¿vale? esa cookie solo funciona para A y C cualquier otra combinación C solo B y C lo que sea está cortada ¿vale? no se transmite así que de cara a la privacidad es precisamente lo que buscamos pros de esto es súper fácil de implementar es la misma cookie que tú estás configurando le añades a la final un punto y coma partitioned y arreando ¿vale? el subdominio lo coge automáticamente porque esa esa cookie se manda a algún sitio ¿vale? pues no hace falta ni que especifiques el dominio conforme pilla el dominio de de la petición lo setea y arreando ¿vale? además es transparente para los usuarios no se van a dar cuenta del cambio no van a tener que hacer nada ¿contras? la mayoría de las apps de servidores todavía no la contemplan en sus en sus especificaciones es decir si yo en nodejs intento le pongo una busco una propiedad partitioned dos puntos true eso no existe todavía ¿vale? así que la única manera de hacer la partitioned ahora mismo es cojo mi cookie la convierto en un string le apendeo al final punto y coma partitioned y la devuelvo tal cual ¿vale? no es que sea un problema grave pero si lo buscáis en las APIs bueno hasta donde yo lo miré hace un par de meses no están todavía ¿vale? al menos en en nodejs no es una solución completa ¿por qué? porque en el momento en que yo abro una pestaña nueva se pierden las cookies incluso si estoy en esa configuración ac ¿vale? solo viven esas cookies en esa pestaña eso es un problema grave ¿por qué? porque los usuarios abrir una pestaña nueva abrir una ventana nueva no sé qué no sé menos entonces eso es un problema grave pero tiene solución ¿vale? ahora veremos cómo y otro contra es que solo lo soporta Chrome Edge y Opera ¿vale? de momento Firefox y Safari lo tienen previsto porque esto es un estándar y va a estar pero ahora mismo ¿vale? así que tarde o temprano todos los browsers acabarán teniendo ¿vale? primero os voy a describir un poquito todos los estados y luego ya veremos la solución que nosotros hemos adoptado la otra alternativa es el Storage Access API esto es una nueva API de Javascript me doy vida que permite que los eFrames ¿vale? esta AC ¿no? que el eFrame C pida permiso de almacenamiento en sus padres o sea el C le pediría al padre oye ¿me puedes guardar esta cookie tú? ¿vale? esto permite proporcionar acceso explícito entre diferentes sitios ¿vale? ¿vale? vale ¿qué problema tiene esto? este que cada vez que yo pida acceso el navegador va a decir no no yo no te lo voy a dar yo le voy a preguntar al usuario ¿y quién dice que sí a estos popups? mi madre y mi abuela ya está ¿vale? así que el código es muy sencillo ¿vale? no tiene más historia oye ¿tienes Storage Access? sí guárdame esto ya está no tiene más historia pero bueno ni Dios va a decir acepto a ese mensajito ¿vale? así que además implica muchos cambios en el código para nosotros es muy difícil de implementar y además el usuario va a decir que no y luego están mi favorita que es el Related Website Sets esto es básicamente una movida que se ha inventado solo Chrome ¿vale? esto solo funciona en Chrome en el cual eh tú haces una pull request a un repo concreto de GitHub y dices oye mi sitio web es joy.es tiene relacionados todos estos sitios ¿vale? entonces Chrome se descarga ese JSON es un JSON al final y si está bien configurado tu cookie de terceros que estaría bloqueada está activada ¿vale? esto es lo que tienes que decirle oye mi sitio X está asociado con tantos otros si Cnet debiera hacer esto esto sería será terrible ¿vale? claro esto primero solo funciona para Chrome segundo eh es una solución muy política no es una solución técnica y tercero si Google le da para cobrarte un pavo por cada cambio un pavo por cada pull request o lo que sea pues en realidad estás bastante fastidiado ¿vale? entonces ¿cuál es la solución que nosotros hemos escogido? pues nosotros hemos escogido las chips porque son transparentes el usuario no se entera y nos dan más control del resultado final porque el Storage Web eh Storage API el usuario puede decir que no y entonces mi aplicación no funciona y el RWS eso es una una mierda ¿vale? en fin claro pero las chips no son una solución completa ¿por qué? porque si hago una pestaña nueva se me va todo al guano así que además de las chips tenéis que implementar otra cosa nosotros hemos utilizado el concepto de One Time Token ¿vale? ¿qué es un One Time Token? es un token temporal de vida muy corta que autoriza un usuario ¿vale? esta autorización la puedes hacer de diferentes formas pero ¿por qué no? podría ser también una cookie ¿no? nosotros utilizamos una cookie para esto también podemos entenderlo como un token temporal que me permite intercambiar una first party cookie de autorización es decir, si yo recibo ese token el servidor que reciba ese token me va a devolver una cookie pero de primera clase no de tercera ¿vale? esa es un poquito la idea son súper fáciles de implementar solo necesitáis dos endpoints uno que reciba el usuario autenticado y genere el One Time Token y otro que reciba el One Time Token y me devuelva la cookie de autorización ¿vale? súper sencillo este es el de creación ¿vale? pues simplemente cuando ha sido lanzado si ha sido consumido o no cuál es el token y el token original ¿vale? en el token original tenemos ciertos metadatos en nuestro caso tenemos ciertos metadatos pues si estaba accediendo un curso para que cuando vuelva a entrar que le redirija el curso bueno en fin lo que vosotros necesitéis ¿vale? y luego el de usar que el de usar simplemente le enchufamos el token y fijaros que eso que me está devolviendo es una cookie ¿vale? same site, name, value, eso es una cookie ¿vale? podéis guardar los One Time Tokens como queráis ¿vale? pero yo os hago un par de recomendaciones son de consumo rápido muy rápido nuestros tokens duran 15 segundos si en 15 segundos no se han consumido se pierden ¿vale? así que nivel de seguridad está muy bien porque es un token bastante largo fuerza bruta no cabe y si alguien lo acierta en 15 segundos chicos mira te lo ha ganado ¿vale? si tenéis un Redis o algo similar yo os recomiendo que lo utilicéis ¿por qué? porque su API tiene ya he contemplado la parte de que puedan caducar en unos pocos segundos ¿vale? entonces yo no tengo que hacer nada yo le digo oye guárdame esto en Redis y que caduquen los 15 segundos no tengo ni que borrar ni que actualizar ni que sincronizar ni le eches ¿vale? si no tenéis un Redis pues bueno lo guardáis en la base de datos metéis un procesito que cada X tiempo vaya pasando se cargue los tokens viejos y ya está ¿vale? respecto al código nada muy fácil ¿vale? es que aquí no veo nada lo voy a hacer así en la función de crear lo único que hace ese cache service es lo que llama Redis simplemente le digo oye mira guárdame esto hago un random UID le enchufo el token JTT y ya está ¿vale? y ese store portal user one time token lo único que hace es coger la instancia de Redis y guardarlo para que expire en los segundos que tú selecciones ¿vale? y el usar one time token aquí es porque nosotros tenemos pues bueno oye si no existen Redis devuelven no sé cuántos si ya está consumido devuelven no sé cuántos eso de si ya está consumido lo hemos quitado porque hemos pensado en 15 segundos va a volar antes de que o lo consumen o vuela entonces lo de consumido lo hemos quitado simplemente como tenemos el token sí el token JWT original ahí tenemos el user ID obtenemos el usuario creamos la cookie con ese usuario nos cargamos el el token en en Redis yo no me lo quería cargar pero mi mi tech lead me dijo cárgatelo y le dijo pero tío si tarjeta roja ya acabo dijo pero tío si es que caduca en 15 segundos de por qué me haces borrarlo no no tú borralo pues yo pues lo borro vale tú eres el tech lead pero bueno yo creo que es innecesario vale y luego para consumirlo es muy fácil en el front vale fijaos nosotros lo que hacemos es cogemos este one time token y lo metemos en un query string del front vale y en el router esto es view.js pero bueno todos tienen un router Angular tiene un router React tiene un router en el router lo que hacemos es antes de que cualquier ruta sea evaluada vemos si tenemos un one time token en la cabecera que lo tenemos pues entonces llamamos al store use one time token que lo que hace es llamar al endpoint que acabamos de ver lo consume me devuelve una party una cookie de una first party cookie se setea en mi navegador de modo que el resto de peticiones que se hagan ya están autenticadas así que como es lo que hago antes de que se cargue cualquier cosa mi cambio en el front es minúsculo es esto ya está no tiene más tu tía y de nuevo aquí mi tech lead me dijo no no ahora hay que quitar el one time token de la cabecera bueno pues lo quitamos vale ahí sí que tenía más sentido no me da tiempo para enseñaros cómo funciona en real pero bueno aquí al final son cuatro tontas cuatro tontas pequeños tips por si os vais a meter en esto no caigáis donde yo caí si tenéis la oportunidad investigad qué navegadores y qué versiones de navegador utilizan vuestros usuarios ¿por qué? porque las chips están disponibles a partir de la versión 113 y aunque esto es como de octubre de 2022 que es bastante pues hay usuarios que tienen un Chrome de antes vale porque utilizan un Chromebook que en nuestro caso se han dado a la escuela y la escuela no la actualiza desde hace no se cuantos vale entonces tenedlo en cuenta si vuestra base de usuarios tiene yo que sé es la administración pública y tiene un Chrome de hace 500 años pues igual no es una buena solución ¿vale? ¿por qué? porque en versiones anteriores de Chrome las chips es que petan no es que lo tomen como una third party cookie normal no es que petan vale no funciona vale que paradójicamente para Firefox y Safari que no están soportadas simplemente ignora la parte del partition y dice bueno va tira una third party cookie normal pues Chrome no Chrome peta vale la API de Havascript para cookies es mierda vale entonces os va a obligar a hacer algunas pirulas que no son muy clean code y muy cosas bueno llegará un momento en el que no vale y ojo en el momento del despliegue porque las cookies las usa todo el mundo aquí o triunfas o te hundes si lo pones en producción y al segundo que me pasó y al segundo te empiezan a llegar reportes y reportes y reportes es que las has cagado vale vale entonces o triunfas o te la pegas yo me la pegué vale ojo en el testeo aquí es donde me la pegué no limpies vosotros estáis probando ¿qué hacéis? limpio las cookies y lo veo todo en clarito claro la realidad es otra nadie limpia las cookies en la FAQ en realidad es más cuando nosotros tenemos un departamento de soporte el departamento de soporte decía limpiar las cookies no había manera vale entonces nosotros lo que hicimos fue en lugar de devolver la cookie nueva devolvíamos tres cookies borramos la cookie vieja borramos la cookie nueva por si acaso y seteamos la nueva ¿vale? así hasta que ya todos están en la rueda entonces ya solo mandamos una ¿vale? y si vais a desplegar a nivel mundial como era nuestro caso hacer targeting de Future Flags porque no es lo mismo que se te caiga Australia que se te caiga todo el puto mundo ¿vale? entonces id despacito ¿vale? cookies ¿alguna pregunta? gracias gracias muchas gracias hola hola bueno enhorabuena eh muy buena charla muchas gracias pasamos al momento de preguntas y respuestas así que si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano ahora os he dado cookies eh venga bueno sí 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 o sea desayuno y todo ¿cómo estaban las cookies? estaban buenas estaban bien ¿no? bueno aprovecho para comentar que al salir para acabar la charla ¿vale? tenéis en la puerta eh un cartelito donde se puede dejar feedback ¿vale? de manera muy sencilla con con pequeños con pequeñas pegatinas ¿vale? y ahí ponéis eh el feedback hacia el ponente en este caso vale gracias tío ¿se puede hacer polifil de las chips? me has dicho peta creo que no pero yo lo estaba pensando y digo uff uff sí 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 cuando yo lo investigué lo investigué hace cuatro meses o así no había manera de hacer nada de esto quizás esto entiendo que habrá avanzado igual sí que de una manera pero hace cuatro meses no había manera de hacer un polifil por desgracia sí sí porque sería lo ideal pero no no hay manera para los que no tienen contexto ¿qué es eso? un polifil es una librería que digamos extiende las capacidades nativas de tu navegador de modo que si tu navegador no soporta las chips hay una librería que las soporta por ti detecta tu tu versión de navegador y en función de eso pues mete un código sin intermedio digamos para eh soportar esas características pero que yo sepa de las cookies no hay no hay muy bien siguiente bien bien a ver entonces yo que te la has pegado ¿vale? entonces recomendaciones para que alguien no se la pegue en tu lugar ¿cómo testeas esto antes de ponerlo en producción? vale la principal recomendación que yo os haría es pensar como si fuerais un usuario normal que no tiene ni idea de nada de esto ¿vale? entonces tiene que funcionar sin ningún cambio en vuestro navegador no hagáis ninguna movida de limpiar de no sé eso es lo peor que podéis hacer ¿por qué? porque funcionar funciona pero luego la realidad es muy diferente entonces esa es el principal la principal recomendación que yo os haría porque la verdad es que el mecanismo en realidad es muy sencillo lo que ocurre es que tienes que lidiar con la parte legacy digamos la parte que ya tiene el usuario en su navegador entonces sé que me estoy repitiendo pero es que de verdad es lo porque yo me la pegué solo por eso lo demás más o menos es ponerte a hacerlo lo pruebas a mano a mano, sí, sí a ver tenemos un departamento ahí mira la llaga tenemos un departamento de CUA y de automatización pero no está para mi nosotros como nos organizamos yo soy parte del equipo de portal que es todo lo que es integraciones ¿vale? nosotros no vemos un front en nuestra vida estamos todo el rato con integraciones, protocolos y movidas y los de CUA ¿dónde están? en la parte chula del front de la API para el front y no sé cuántos intentamos meter a la gente de CUA de automatización se metió un chico y a las tres semanas se largó no digo que esté relacionado pero bueno, sí, sí yo me voy a ir bastante del tema creo no sé si procede pero bueno a nivel legal esto que ahora siempre todas las páginas ¿acepta usted estas cookies? ¿se refieren a todas las cookies? ¿se refieren solo a cookies de terceros? ¿qué pasa con las chips? ¿tenemos que poner el mensaje? ¿no tenemos que ponerlo? vale, se refieren a las cookies de terceros principalmente las cookies de terceros las cookies de primer nivel no porque no tienen no soy abogado pero creo que solo se refieren a las cookies de terceros ¿con las chips habrá que ponerlo? yo creo que sí porque después de todo el mecanismo es el mismo entonces yo imagino que con las chips habrá que ponerlo también pero eso habría que preguntárselo a alguien que yo creo que sí que hay que ponerlo pero tampoco te lo puedo garantizar muy buena charla ¿tienes idea si esto podría llegar a solucionar el tema del fingerprinting? a ver y si quieres explicar un toque que es para los que no saben adelante no, digo, explícalo vos ah, no, no no, bueno el fingerprinting es cuando las empresas utilizan ciertos mecanismos del navegador para poder justamente sacar una huella digital digamos de cada usuario se utilizan más que nada las APIs de canvas me parece sí, bueno, se utilizan un mogollón de sí sí, bueno, pero hay varias APIs que como que toman pueden tomar datos muy específicos del sistema operativo, de la máquina, del hardware, cosas así y eso lo pueden usar para crear identificadores únicos, unívocos de cada usuario a ver, en parte lo que va a hacer es restringirlo pero no solucionarlo porque al final, como más o menos en grandes rasgos, el fingerprinting lo que hace es utilizando la API de tu navegador y si puede ser algo que tengas instalado en tu PC mejor todavía, estas típicas, pues por ejemplo, se me ocurre Docker, ¿no? Docker Desktop, no sé si lo hace, pero podría hacerlo Docker Desktop tiene acceso a tu ordenador porque es una aplicación instalada en tu ordenador entonces puede ejecutar ciertas operaciones para obtener información de tu ordenador sistema para ti o no sé cuando tú lanzas, hay un error y dices mandar información pues básicamente es esa información la que a ellos les interesa claro, eso lo pueden meter en una cookie y luego mandarlo por la red entonces, lo soluciona en parte porque ya no será tan indiscriminado como ahora ahora cualquiera más o menos te lo puede hacer con las chips, solo los declarados, o sea, solo los, digamos, que tú declares específicamente, el programador me refiero, podrán hacerlo pero aún así podrán hacerlo, ¿vale? entonces, no lo resuelve, pero lo acota de alguna manera sí, sí, entonces yo estuve en un proyecto de fingerprinting algo parecido, no exactamente esto, que era para también el fingerprinting es malo, pero se puede utilizar para el bien nosotros lo usábamos para hacer una especie de gemelo digital del usuario para saber si el comportamiento era, digamos, propio, ¿no? si detectábamos intrusiones o robos de cuenta, ese tipo de cosas pero sí, efectivamente, solo lo limita, no lo soluciona muy bien yo tenía una pregunta a nivel de producto ¿qué tipo de métricas fijáis como para decir oye, esto tiene éxito o no? ¿tiene sentido? tal un poco para tener esa perspectiva a nivel de producto vale, nosotros como tenemos un equipo de data que ellos se ocupan de nos pasan de vez en cuando yo lo miré el primer mes y luego ya no lo volto a mirar nos pasan un montón de métricas de que se utilizan la verdad es que no tengo mucha idea sí que recuerdo de esos informes que utilizan pues, tiempo que permanece en la simulación intentos que hacen si salen y entran muchas veces pues eso puede significar que la simulación no es muy no es muy atractiva, ¿no? porque no me he enganchado entonces hago un ratito, me aburro y me voy a mirar un vídeo en YouTube o lo que sea, ¿no? entonces, siempre ese tipo de métricas pero vamos, tienen un millón, ¿eh? eso, luego lo busco y te lo mando vale pues, ¿otra pregunta por ahí, no? vale, pues ya estaría, muchísimas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos